Ha sido una gran batalla. El resultado también hice mucho. Fue un partido espectacular. Lástima que no se jugó sábado para poder disfrutar a mucha gente del partidazo que fue hoy. Sí, estuvimos todo el tiempo por delante. Hemos controlado bastante bien el juego. Pero claro, la calidad de individualidad de los jugadores de terraza han hecho diferencia en los momentos claves de partido. Y ahí, uno a uno, han podido superar nuestra defensa. Creo que el resultado es justo. Creo que no merecía ningún equipo llevarse la victoria. Aunque, como he dicho, hemos sido nosotros muchas veces por delante teniendo una ventaja dos veces de tres goles. Y muy contento, muy contento con la actitud de mis jugadores. Los jugadores supieron aguantar la presión muy fuerte de ellos que jugaban al límite de la expulsión en todas las defensas. La salida de los contraataques y nada, muy contento con el juego nuestro y también con el resultado. Fue un desgaste inmenso de energía. Ahora tenemos que recuperarnos antes posible y preparar la otra gran batalla que vamos a tener en Tenerife sábado.